¿Qué haces aquí? A mí también me da gusto verte. ¿Cómo entraste? Tengo un duplicado. Eso no lo sabía. O ya sé abrir chapas. ¿Y por qué no? Eres una caja de sorpresas. Eso no es lo que espero que me digas. ¿Cuándo volviste? Hace unas horas. Tenía un par de urgencias que hacer y tú eres una urgencia. No me digas. Muy bien. Tenía miedo de cómo ibas a reaccionar. Sí, miedo. ¿Y qué querías? ¿Aplausos, Rubí? ¿Flores? Dime, ¿qué querías? Quiero hablar del tema. ¿Me puedes servir un trago? No, estoy por irme. Acabas de llegar. Sí, pero vine por papeles y me voy. ¿No te ves tan guapo cuando estás tan serio? ¿Qué es de la vida de... de tu príncipe? Ya sabes. Los cuentos de hadas se terminan a la medianoche. ¿Y tengo que darte el pésame o algo o no? Podemos seguir jugando este jueguito que estamos jugando ahorita. Podemos vernos a los ojos y decirnos la verdad. que tú me amas. Yo te amo. Mira, Rubí, tienes... tienes una forma bastante dañina de demostrar tu amor. ¿Lo sabes? Soy una superviviente. ¿A qué viniste? ¿Se puede saber? Me metí a tu cuarto y... está todo revuelto. ¿Con quién te estás acostando? Eso no te importa, no es tu problema. Tengo un olfato, no sabes. Y soy muy buena distinguiendo marcas de perfume. ¿Maribel? ¿Te estás dando a la coja? No lo puedo creer. ¿Me puedes entregar mis llaves? Por favor. Pues, si quieres, te doy este, mejor. Si estás en ese plan. Si quieres. No tiene ningún sentido que lo sigas usando. Es la única joya que sigo usando. ¿En serio? Pero es corriente. Sí, ya lo sabes, ¿no? Supongo. Es nuestro pacto. Nuestro pacto con el tiempo, esposo. Ay, por favor, esposo. Ay, es muy tarde para eso. No es muy tarde. No es muy tarde. ¿Sabes algo? Ni siquiera sé si fue real todo lo que vivimos tú y yo. No sé si sucedió. Sí sucedió. Y es tan real que lo sientes aquí como lo siento yo. Te lo veo en los ojos. Adiós, Rubí. Después, sí, por favor. Dame las llaves. La giras a la derecha o a la izquierda y el caballo te va a hacer caso. ¿Y si se va corriendo? No, no, ese caballo es muy manso. Y ya casi... ¿Qué te parece? Qué chido. Es como tener no dos piernas, sino cuatro. Exactamente, como tener cuatro piernas. ¿Y quieres dar una vuelta? Sale. Ok, lo cuidas. Yo desde aquí te veo. Con cuidado. ¿Qué te parece? Increíble, me encanta. Siento que es una gran idea, ¿no? Totalmente. Veo que no pierdes el tiempo. No, ¿y qué? ¿Viniste a checar mi trabajo? Quiero contarte algo que pasó hoy. ¿Qué pasó? ¿No vas a creer a quién vi? A Rubí. Ah, así es. Pero lo mejor de todo es que por primera vez siento que lo logré. ¿Qué? ¿Y qué lograste? No caer en sus juegos. A ver, ¿estás siendo absolutamente sincero conmigo? Totalmente, Maribel. Ella se dio cuenta de eso. Sabe que no tiene ni buscar conmigo. ¿En serio? Claro que sí. No voy a permitir que arruine lo que sea aquí que está pasando aquí entre nosotros. Ok. No, Esteban. ¿No crees que estás tomando mucho? ¿No crees que puedes decir algo más inteligente? Otro, por favor. A ver, a ver, yo entiendo que lo de Alejandro y Maribel te haya afectado, sí. Pero neta, 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 ellos tienen derecho a hacer su vida. Gracias, ya no me hagas enojar, ¿sí? No lo veas así, por favor. Si con alguien tienes que estar molesta, es contigo misma. Tú dejaste a Alejandro por Héctor y después siempre fue otro y otro y otro y otro. Date cuenta. Tú eres la principal enemiga de tu historia de amor. Rubí, ¿a dónde vas? Rubí. Alejandro, tú sabes muy bien que Rubí no se va a quedar tranquila. Ella es muy orgullosa y no va a tolerar que la hayas corrido así de tu casa. No va a hacer nada. ¿Y le hablaste de nosotros? No, no hizo falta. Se dio cuenta. ¿En serio? La conozco y me va a buscar. Mira, a lo mejor, pero ¿te das cuenta cómo en el fondo todo es un acto de justicia poética? Pues sí. Cuauhtémoc, estás montando muy bien. Te ves como un jinete. Nunca me había montado en un caballo. Es lo mejor del mundo. No me quiero bajar jamás. Ay, te lo dije que te iba a gustar. Se siente súper cool. Esta idea, claro, que va a funcionar. No, no, ya está funcionando. ¿No te das cuenta? Eres increíble. Eres increíble. Ah, regresó. ¿A qué se debe? Estuve pensando, Medina. ¿Y? Y no puede ser que no me dejó nada, Héctor. No nos llevábamos muy bien al final, pero era su esposa. ¿No puede ser tan miserable? ¿Usted conoce el contenido de la carta que Héctor dejó antes de suicidarse? Tres palabras. Pregúntenle a Rubí. No, pero no se vaya. Mi cliente no era tan estricto. Tiene usted razón, le dejó algo. Siéntese, por favor. No hubiéramos empezado por ahí. Bueno, él me pidió que le avisara cualquier cosa 90 días después del deceso. ¿Y de cuánto es...? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? No, es una propiedad, una propiedad muy valiosa para Héctor. ¿Por qué es tan valiosa? Porque era la casa de sus padres. Aquí está. Nadie la ha habitado desde la tragedia. ¿Qué tragedia? El papá de Héctor asesinó ahí a su mamá y luego se suicidó. Obviando ese hecho, la casa es una estupenda propiedad. Es grande, está muy bonita, es valiosa. Está fuera de la ciudad, ¿por qué no la va a ver? Si le gusta, se la queda. Buenas tardes. Pues ahí está. Gracias, Emita, que nadie nos interrumpa. Está dependiente. Guau. Sabía que ibas a venir, pero tan pronto, bienvenida a mi casa otra vez. Siéntate. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿No me ves? ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué se siente ser? Una princesa. Oh, claro, todavía no se han casado, ¿no? ¿Hace cuánto estás con Alejandro? ¿Hace cuánto? Rubí, yo no soy tan calculadora como tú. No va a funcionar. ¿Qué cosa? Alejandro. Claro, tranquila, que ya me enteré de la escenita que hiciste en casa de Alejandro, lo cual me confirma que no hay boda con el príncipe, ¿verdad? Ay, qué lástima por ti. Pero ¿sabes qué? Nos tienes un poco confundidos a todos, Rubí. A ver, de millonaria, modelo internacional, luego miembro de la nobleza europea, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué eres? ¿Nada? Ahora soy tu amiga. Ah, mi amiga. Ay, yo no entiendo por qué todo el mundo piensa que el momento más difícil de mi vida fue cuando tuve el accidente y perdí mi pierna. ¿Ese no fue? ¿Sabes cuál fue, Rubí? ¿Cuál? Cuando mi novio y mi única, mejor amiga me engañaron. Ese fue. Bueno, como única mejor amiga que tienes es mi deber cuidarte y protegerte. Te tengo que decir que Alejandro, lo único que siente por ti es lástima. Ay, lo dudo. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento sí me derrumbé y pensé que iba a ser imposible ponerme de pie. Pero ¿qué crees? Espérame. Me levanté, me reconstruí, continué con mi vida y tú sabes que es lo mejor de todo. Que estoy con el mejor hombre del mundo, cosa que tú no tienes ni tendrás. Pero gracias por venir. Gracias porque, porque si no fuera por ti, nada de esto tan maravilloso que está pasando en mi vida, porque tengo una vida perfecta estuviera ocurriendo si no fuera por todo lo que hiciste. Bye, mejor amiga. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. La gente me enseñó y me apuntan con el dedo o susurra a mis espaldas.